Estas personas en la Garita de Lima, no todos, pero sí algunas que se ha identificado, sentaron precedente para evitar de este tema del ágil especulación que está afectando a la población. ¿De cuántas personas hablamos? Son 13 personas que han sido identificadas, que ahí son conocidas como mayoristas, quienes no han respetado el acuerdo que tenían con el gobierno. De recibir a 16.60 el kilo y vender máximo en 18.50. Hemos desplazado nuestro personal, quienes se han hecho pasar de consumidores normales y a quienes les han vendido en un caso en 20 bolivianos y en otros dos casos en 22 bolivianos. Entonces, contra estas personas vamos a presentar la denuncia ante el Ministerio Público y ojalá que la Fiscalía pueda continuar con la investigación y pueda sancionarse a estas personas que lamentablemente se están aprovechando de este momento coyuntural político debido al bloqueo y están generando ingresos millonarios a costa de la población boliviana. Es el ágil. El ágil es el incremento del precio no autorizado. El precio autorizado para la venta de este producto que estamos traiendo a través del transporte aéreo era máximo 18.50 bolivianos. Ese era el acuerdo. Han vendido en 20, en 22 bolivianos. Eso es ágil. Y especulación también se ha podido corroborar porque gran cantidad de este producto que se trajo por transporte aéreo ya estaban en cajas para distribuir 20, 30, 50 cajas a los otros intermediarios. Es decir, la venta al público, que es lo que se había acordado, también no fue cumplido por parte de algunos mayoristas. ¿Cuál sería la sanción? Sí, el ágil y la especulación son dos fuentes principales de las ganancias ilícitas. Ellos están ganando miles, millones de bolivianos por una actividad ilícita, que es el ágil y la especulación. Ellos deberían ganar un boliviano unos 50 por kilo. Y no venden pues 10 kilos, 50 kilos. Los mayoristas venden miles de kilos de carne de pollo por día. Entonces ganan pues bastante bien. Pero a eso que le sumen el doble o el triple, en algunos casos, ya es totalmente abusivo. Entonces están ganando ilícitamente y las ganancias ilícitas son sancionadas hasta con 10 años de cárcel. Pero eso va a depender mucho, reitero, de la Fiscalía, del Ministerio Público, que abra la investigación contra estas personas y sancione como determina la norma. Porque de nada va a servir que nosotros hagamos operativos, que traigamos vía transporte aéreo el pollo, etc. Si es que cuando alguien no cumple o infringe o comete el delito, menos que cante el gallo. Como quien diría, los vuelven a soltar y nuevamente al día siguiente los vemos en sus mismas tiendas cometiendo el mismo delito. Entonces va a depender mucho de este control que nos hagamos, que estamos realizando, que culmine con la sanción a las personas que estamos encontrando cometiendo ágio y especulación. ¿Viceministro, Sábalo, ¿hace realmente que la policía llegue a estas ferias para evitar estas especulaciones y controlar? Sí, nosotros fuimos a estos establecimientos la anterior semana con la alcaldía, con la policía, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, y salieron los dirigentes y pidieron mi denuncia porque dice que estamos militarizando y estamos haciendo persecución y que en las dictaduras solamente se ha visto a la policía y al ejército realizando este control. O sea, no quieren controles. No quieren que la policía salga a controlar, que el ejército nos apoye, porque quieren no tener ningún control y lógicamente seguir metiéndole la mano al consumidor. Pero bueno, no vamos a ceder ante estas presiones de estos sectores y vamos a pedir que la policía y también el ejército nos acompañen en esta tarea. Luis, ya estamos cerca de Todos Santos. Mucha gente vive en el momento, sobre todo empresas y productores de flores, en este caso de bananos que están echando la carretera y de la producción porque no pueden sacar. ¿Qué hacer? Dado que algunos sectores están pidiendo a la administración de Chaparra para dar unas soluciones, no haya mayores pérdidas económicas con las que viene de Todos Santos. Sí, lamentablemente estamos sufriendo un autobloqueo, por aquellos que han impulsado y han sido parte de la construcción del Estado plurinacional, del proceso de cambio. Aquellos que en su momento levantaron la bandera del modelo económico, de la nacionalización, de la industrialización. Aquellos que impulsaron la construcción de este Estado, que fueron parte del proceso de cambio, son los que lamentablemente hoy están poniendo en riesgo, en vilo el Estado plurinacional, el proceso de cambio, la revolución democrática cultural, al atentar contra el corazón del proceso de cambio, que es el modelo económico. Este bloqueo inhumano que se ha implementado hace varios días en nuestro país, está atacando el modelo económico y está poniendo en vilo a todo el aparato productivo de nuestro país, en especial los pequeños productores, que hoy se ven enormemente golpeados por este bloqueo, porque pierden gran parte de su capital, gran parte de su patrimonio. La producción que han trabajado durante meses, porque no después es poner la semillita y al día siguiente ir a cosechar. Es un proceso. La gente que siembra una papa, que siembra una alberja, una haba, una cebolla, un tomate, saben lo sacrificado que es lograr cosechar esos productos y que una vez que han cosechado quiere sacar al mercado y sorpresa, está bloqueado el camino, no puede sacar tu producto y esos son productos perecederos. El tomate, por ejemplo, no puede estar más de 5 o 7 días en pleno calor. La carne de pollo no puede estar varado. La cadena de frío también tiene sus plazos. Entonces, hay un enorme perjuicio, están asestándole un golpe duro estos compañeros o excompañeros que hoy se denominan radicales, precisamente al corazón del proceso de cambio que es el modelo económico. Quieren hacer fracasar el modelo económico y están perjudicando a nuestros compañeros productores que hoy están muy preocupados. Todos Santos, gran cantidad de demanda de flores, también de otros productos como son las masitas, pero que se ven afectados porque no hay tránsito libre, no se puede llevar la harina fácilmente a Potosí, a Oruro, a Cochabamba, que son los tres departamentos más el alto donde Todos Santos está enraizado. Ya hemos recibido llamadas de diferentes lugares de Potosí, por ejemplo, que nos hacen conocer su preocupación porque no está pudiendo llegar la harina y no van a poder hacer pan para Todos Santos, o la levadura y la manteca que tiene que también transitarse o llevarse a través de transporte terrestre. Y lo propio con Cochabamba donde todos sabemos está totalmente cercado. O sea, hay una preocupación por parte de la población debido a los efectos del bloqueo de caminos que estamos viviendo. El viceministro, ¿hay otra pieza que se acerca y que también es causa de estafa, es causa también de publicidad engañosa este tema de Halloween que el viceministro de su cargo cómo se está activando para hacer el control respectivo? Sí, esta semana vamos a realizar los controles a todas esas casas de terror que estamos viendo están organizando para la noche de Halloween con la finalidad de evitar la publicidad engañosa que es lo que normalmente se genera en estas fiestas. Y ojalá que pueda tener la población los productos que normalmente es demandado en las fiestas de todos santos. Entonces, sí, vamos a realizar los controles y esperemos realizar el control en coordinación con la alcaldía también y la policía boliviana para evitar cualquier situación que afecte a la población o al público que normalmente participa en estos eventos. Dice, aprovechamos un análisis político que se detiene todo ese hecho del atentado que supuestamente sufrió los morales al parecer perdiendo ya en lo que viene de ser el impacto mucha gente está mencionando todos estos bloqueos y aparece esta denuncia que se realiza. Sí, se tiene que investigar si es un autoatentado o ha sido otra situación. Lo cierto es que hay un rechazo generalizado por parte de la población contra este bloqueo por los fines que tiene, por los objetivos ocultos que tiene, por la gente que está involucrada en este bloqueo, por la forma como están actuando violenta, amenazante, pedante, soberbia, abusiva, la gente está rechazando este tipo de medidas. para lo que